Hola a todos, bienvenidos a la presentación 5 razones para usar FME. Esta presentación la haremos mi compañera Iria Costas y yo, quien les habla, Camila Cordero. Hola. Y les vamos a presentar una breve introducción de quiénes somos, qué es FME, y a continuación les daremos 5 razones para usar FME. Bien, comenzamos. Conterra es una empresa con sedes en España y Alemania y ofrece una amplia variedad de servicios relacionados con FME, incluyendo servicios profesionales de productos y proyectos. Hacemos desarrollo de plugins, hacemos consultoría, formación y damos soporte para todos los productos de la tecnología FME en los mercados nacionales. Y además creamos la versión en español para FME. Conterra organiza eventos de usuarios como el FME World Tour en España y este año también, como sustitución, también estamos en el FME World Fair y también organizamos un evento europeo de usuarios de FME en los FME Days. Bien, ¿qué es FME? FME es una herramienta que permite integrar datos que provengan de diferentes fuentes, ya sean espaciales o no, sin importar el formato o el modelo de datos o dónde están. También nos permite enriquecer los datos, filtrarlos, unirlos, cambiar la geometría o los atributos, o realizar un control de calidad de los datos. Esta integración y la transformación se hace sin necesidad de saber programar, sin codificar, todo con una interfaz visual e intuitiva. Y finalmente podemos, esos procesos, poner esos procesos desarrollados, podemos reutilizarlos y automatizarlos para así eliminar tareas repetitivas y poder, por ejemplo, sincronizar cargas, actualizaciones, podemos programar procesos, también recibir y enviar información en tiempo real basado en eventos. La plataforma de integración de FME consta de tres productos. El FME Desktop, que es la herramienta que permite diseñar y ejecutar los procesos de transformación. Los procesos creados con el FME Desktop se pueden publicar a través del FME Server o el FME Cloud, y así ponerse a disposición de todo tipo de usuarios sin necesidad de que estos tengan conocimientos de FME o una licencia. Como ha contado Camila, FME es una plataforma con mucho potencial, pero si aún tenéis dudas sobre por qué usar FME, ahora os mostraremos cinco razones para que os acabéis de convencer. La primera razón es la conversión de datos. FME es una plataforma de integración de datos creada con la intención de optimizar la conversión de datos en cualquier tipo de industria. La idea es que los datos sean accesibles y se puedan utilizar, ya que de nada sirve tener muchos datos, pero que no se utilicen por no estar en el formato adecuado. Gracias a que FME soporta más de 450 formatos y aplicaciones, vamos a poder realizar prácticamente cualquier conversión de datos. Además, gracias a la flexibilidad que proporciona, vamos a poder transformar e integrar nuestros datos de la forma que queramos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un archivo Revit. Este es un formato bastante complejo, que no todo el mundo conoce o que simplemente no todo el mundo tiene el programa necesario para leer este tipo de archivos. Sin embargo, gracias a FME podemos extraer la información que nos interese de este archivo y escribirla en un Excel, que es un formato que es más accesible para un mayor número de usuarios. Entonces, para mostraroslo, os voy a mostrar primeramente el FME Data Inspector, que es la aplicación del FME Desktop que nos permite visualizar todo tipo de datos. En este caso, ya he cargado mi modelo de Revit, ya que es un poco pesado, y así ya lo podéis ver. Como ya veis, eso es un edificio que vamos a querer construir. Y lo que me interesa es sacar la información de estas ventanas. Tenemos aquí los diferentes elementos y aquí, en esta parte, podemos ver información, por ejemplo, de en qué piso se encuentra o las medidas. Entonces, yo lo que quiero es extraer esta información para pasarla a un Excel y luego ese Excel pasárselo a la empresa donde voy a comprar las ventanas. Entonces, para ello, voy a ir al Workbench, que es la aplicación del FME Desktop donde voy a desarrollar todo este flujo de trabajo, que en este caso es muy sencillo para que veáis lo sencillo que resulta convertir datos de un formato a otro. Voy aquí a crear un nuevo espacio de trabajo y voy a escoger el Reader para poder leer mis datos, que en este caso es un formato en Revit. Como veis, simplemente escribiéndolo aquí, ya me salen las opciones que tengo. Escojo ahora mis archivos, voy a mi carpeta, lo tengo aquí, le doy a aceptar y ahora me saldrán los diferentes Feature Types que conforman este archivo Revit. Como veis, hay diferentes y a mí solamente me interesan las ventanas. Entonces, lo más rápido para escoger las ventanas es simplemente deseleccionar todo y volver a seleccionar las ventanas. Lo puedo ejecutar y en esta parte inferior veremos ahora estos datos porque tenemos aquí la ventana de visualización previa. Si le damos aquí a la lupa, podemos ver que aquí veremos las ventanas y luego tenemos aquí también esta tabla con los diferentes atributos. Entonces, tenemos aquí eso, por ejemplo, las medidas, que es lo que nos interesa y el resto lo puedo eliminar. Simplemente lo voy a escribir en un archivo Excel. Entonces, para eso voy aquí a la opción de los writers y escojo cómo lo quiero escribir. Lo escribo de nuevo Excel. Y ahora tengo que indicarle dónde voy a guardar mi archivo Excel. Entonces, voy a mi carpeta, a los datos de salida y le pongo lista ventana al archivo que voy a escribir. Y aquí voy a dejarle definición de hoja, copiar desde un reader, porque así en mi archivo Excel se copiará automáticamente el modelo de datos del reader. Lo uno. Y vemos que tenemos en el reader los mismos atributos que tenemos en el writer. Pero como he mencionado, pues hay algunos que voy a eliminar porque no me interesa entregarle a la tienda toda esta información. Entonces, para eso simplemente hago doble clic sobre el writer, voy a atributos de usuarios y elimino todo esto. Simplemente seleccionar los atributos que no me interesan y venir aquí al menos. Y yo lo elimino. Y aquí también, por aquí arriba, voy a dejarlo por aquí así. Y elimino esto. Acepto. Le doy a ejecutar. Y aquí en el registro de transformación, pues vemos que nuestro proceso se ha ejecutado correctamente y que se han escrito 24 features. Es decir, que vamos a tener que comprar 24 ventanas. De todas formas, podemos, haciendo clic sobre este icono, ir a la carpeta donde se ha escrito nuestro archivo Excel y visualizarlo. Como veis, vemos en qué nivel se van a tener que instalar estas ventanas. Van a ser de nueva construcción. Y tenemos aquí todas las dimensiones necesarias para pedir estas ventanas. Como veis, pues es muy sencillo. Vale, volviendo a la presentación. Vemos que eso, que FM, además de para convertir datos de un formato a otro, pues es la herramienta perfecta para integrar datos. Muchas organizaciones y empresas usan diferentes sistemas de gestión de datos, lo que implica que los datos van a estar en diferentes formatos o van a tener diferentes esquemas. La integración de datos se da en todo tipo de sectores y permite combinar varios tipos y formatos de datos diferentes en un único lugar. Al unificar la información disponible en este almacén de datos, pues vamos a poder acceder a información que de otra forma puede que nos aprovechase. Y podremos así, pues eliminar los hilos de datos que puedan existir entre departamentos o fusionar bases de datos diferentes y tener una integración semántica. Es decir, si tenemos bases de datos diferentes con atributos que contienen información sobre la fecha y las unificamos, vamos a tener que definir que este atributo pues tenga el mismo formato. Gracias a esto, los datos serán más accesibles y podremos aumentar la comunicación entre departamentos, proporcionar un mejor servicio al cliente, agilizar operaciones, mejorar la toma de decisiones y en general aumentar la productividad. Un caso de uso de integración de datos es el que se realiza la Generalitat de Cataluña con su portal de datos abiertos para que los ciudadanos puedan acceder a datos producidos o recopilados por organismos públicos y así garantizar la transparencia de dichos organismos. Utilizan FM Cloud para cargar datos de manera automatizada en Sócrata, asegurándose de que los datos estén siempre actualizados y sean correctos. Para aquellos que no lo conozcan, Sócrata es una plataforma de datos abiertos basada en la nube que permite la publicación, compartición y gestión de los datos y su posterior análisis y visualización. En este portal vamos a poder encontrar datos de, por ejemplo, la incidencia de la COVID-19, el listado de colegios públicos, los presupuestos de la Generalitat o, por ejemplo, el listado de los incendios forestales ocurridos en el pasado. Una vez que hemos diseñado un proceso para hacer una conversión de formatos o una integración de datos, queremos automatizarlos. Por eso, la tercera razón para utilizar FM son las automatizaciones. Gracias a FM Server, diseñar automatizaciones es un proceso muy sencillo. Las automatizaciones son flujos de trabajo controlados por eventos. Por ejemplo, vamos a poder monitorizar una carpeta para cada vez que entren los datos nuevos o que cada vez que se modifique un archivo se ejecute una automatización o podemos diseñarlas de forma que cada X tiempo se ejecute un proceso. Esto evitará tener que realizar tareas repetitivas y de forma manual y así asegurarnos de que nuestros datos siempre estén actualizados y disponibles. O bien, también podremos decirle a nuestra automatización que cuando se ejecute un proceso y se produzca un fallo, pues que nos mande un email con el informe para saber dónde tener que corregirlo. Para que veáis lo sencillo que es, os voy a mostrar cómo se crea una automatización basada en un schedule. Pero si queréis saber más sobre cómo automatizar todos vuestros procesos, no os perdáis la presentación que viene a continuación de esta. Vamos a empezar yendo a la interfaz web de FM Server. Entonces la tengo por aquí cargada y aquí nos logueamos con nuestro usuario. Entonces, simplemente tenemos que venir aquí a este menú, ir aquí a automatizaciones y crear una nueva automatización. Las automatizaciones constan de dos elementos principales. Los triggers, que van a ser los elementos que desencadenen la automatización y las acciones que van a ser lo que ocurre cuando se desencadena esa automatización. Por defecto, al crear la automatización, vamos a ver que se aparece aquí un trigger indefinido. Entonces, pues vamos a empezar por aquí. Haciendo doble clic, se abre este panel y entonces tenemos que decir cuál va a ser nuestro trigger. Veis que tenemos aquí varios. Pues vigilar, por ejemplo, un directorio, un Amazon S3 Bucket, un directorio de Dropbox o que, por ejemplo, que el trigger sea que recibimos un email. Pero en este caso, pues vamos a escoger esto, un schedule. Vamos a escoger el tipo y queremos que nuestra automatización se produzca en un intervalo de tiempo. Por defecto, vemos que se repita cada día. Como no queremos esperar a mañana para mostraros este ejemplo, voy a poner simplemente que se repita cada 30 segundos. y podemos decirle que empiece inmediatamente y que termine mañana. Venimos aquí y le decimos aplicar. Ahora hay que definir la segunda parte de nuestra automatización. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este schedule? Pues esto es una acción que la añadimos aquí, lo unimos, de nuevo hacemos doble clic, se abre este panel y lo vamos a definir. Y en nuestro caso, pues queremos que se ejecute un espacio de trabajo que previamente ya hemos definido en el FM de Stock. ¿Vale? Entonces yo lo he cargado. Bueno, la acción es ejecutar un workspace. Hay diferentes, como en los triggers, pues puede ser desde ejecutar un espacio de trabajo, un espacio de trabajo dinámico, que se unan mensajes, que se filtren. Hay diferentes opciones. Y aquí, en el repositorio, yo he cargado en este, pues este espacio de trabajo. ¿Vale? Entonces el formato de salida va a ser un archivo shapefile y le doy a OK. Vale, ya tenemos nuestra automatización definida, pero ahora hay que guardarla. Entonces pues pongo demo automatizaciones. También podría ponerle un tag, en este caso, pues no me interesa. Le doy a OK. Y aunque esté guardada, ahora hay que darle a que comience. Ya se está ejecutando, entonces puedo venir aquí a menú, ver los trabajos ejecutados ejecutados y ya viene, vemos que ya se ha ejecutado. Bueno, estos 30 segundos, como veis, han sido muy rápidos. Han pasado muy rápido. Y entonces, pues se va a estar ejecutando cada 30 segundos. Como vemos que funciona correctamente, ahora lo que podemos hacer para que no se esté ejecutando tan rápido es volver a nuestra automatización. Vamos a modificar, bueno, manejar nuestras automatizaciones. Vemos que tenemos aquí diferentes. Voy a la mía. Simplemente tendría que pararla. Cada vez que queremos hacer una modificación, siempre hay que pararla y decirle aquí al Schedule que en vez de cada 30 segundos mejor que sea que se ejecute cada día. aplicamos los cambios los guardamos y comenzamos de nuevo. Y como veis, pues es una forma muy sencilla de crear una automatización basada en Schedules. bien, vamos ahora por la cuarta razón para usar FME. FME nos permite hacer control de calidad. La validación de datos es una parte esencial para cualquier tarea de manejo de datos, tanto como para la recopilación de datos de campo, análisis de datos o la preparación de estos datos para la toma de decisiones. Si los datos no son precisos desde el principio, sus resultados definitivamente tampoco lo serán. Por eso es necesario verificar y validar los datos antes de que se utilicen. Bien, ¿qué tipos de validación podemos hacer con FME? En general con FME podemos definir cualquier tipo de criterio de validación en el flujo de transformación. Podemos, por ejemplo, verificar el esquema utilizando criterios de validación especificados. podemos asegurarnos también que los datos producidos cumplan con estándares nacionales e internacionales. También podemos verificar la integridad, validez y consistencia de los formatos, sus geometrías y atributos y cualquier otro requisito específico. Luego de hacer estas validaciones podemos hacer un informe de errores y lo mejor de todo es que podemos automatizar los procesos. En este caso de uso nuestro cliente IDOM utilizó FME como solución de validación e integración de datos de estudios de impacto de tráfico en Abu Dhabi. Debido al crecimiento que ha experimentado esta ciudad en las últimas décadas y teniendo en cuenta que se espera que se duplique la población en los próximos 20 años es necesario realizar estudios de desarrollo urbanístico que incluyen estudios de impacto de tráfico para que no se sobresature la red de carreteras. Para ello se está llevando a cabo un nuevo plan de transporte que incluye tren, metro, autobuses urbanos, carril bicis. Entonces en este contexto FME ha resultado una pieza clave para automatizar y ayudar en la estandarización y mejora de la eficiencia de todo el proceso. Uno de los principales problemas que tenían a la hora de realizar estos estudios es que recibían a diario una gran cantidad de ficheros CAD que no estaban estandarizados. Además AutoCAD no les permitía abrir un número elevado de ficheros para visualizarlos al mismo tiempo ni les permitía realizar análisis de por ejemplo el número de plazas de parking que se iban a construir en un determinado año ni identificar eso lápiz. Por ejemplo cuando se iba a construir una carretera que pasaba por donde pasa el metro debajo de la superficie. Por otro lado el sistema de carga de los datos por parte de los constructores no estaba disponible y el proceso de validación de datos se realizaba de forma manual moviendo los datos entre diferentes geodatabases. Entonces gracias a FME desarrollaron un proceso para cargar datos CAD en geodatabase de ESRE. Primero los validaban y cuando estos estuviesen validados pues se copiaban en una geodatabase de aprobación y entonces luego se eliminaban de la primera. Y además también se creó un frontend web personalizado para que los diferentes usuarios pudieran usar servicios de FME server y así tener una integración completa con todos los sistemas TIES online. Bien, vamos a la siguiente buena razón de usar FME. FME permite poner datos a disposición del personal o del público. Con FME se pueden atender solicitudes de datos sin ninguna intervención manual. Con el FME server se puede integrar una aplicación web personalizada que brinde acceso a los usuarios a los datos que necesiten en el formato y la estructura y sistemas de coordenadas requeridos. Puede ser tanto de carga de datos, por ejemplo que se carguen datos en una aplicación para asegurarnos que esos datos cumplen con una especificación concreta o como de descarga de datos. Se puede crear por ejemplo servicios de datos que permiten la descarga de ortofotos, mapas topográficos en diferentes escalas y otros tipos de datos. Mañana 13 de mayo vamos a estar haciendo una presentación donde mostraremos cómo crear otros servicios de datos con FME. Un ejemplo de autoservicio de datos es por ejemplo el portal de descargas del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Ahora por ejemplo si necesitase una ortofoto o un mapa topográfico a una determinada escala en vez de dirigirme al técnico correspondiente del ICGC simplemente yendo a esta dirección puedo escoger en este menú la información que quiero por ejemplo un mapa topográfico a una determinada escala y puedo seleccionar también el formato en el que quiero recibir esta información simplemente le tendría que dar a descargar y recibiría esta información por email. Como habéis visto hay más que motivos suficientes para usar FME pero si todavía tenéis dudas os damos una razón más para que lo utilicéis Desde Conterra desarrollamos la versión en español para FME con este plugin toda la interfaz los diálogos de los transformadores y la ayuda la encontraréis en español Si queréis utilizar la versión en español para FME no dudéis en contactarnos en fme arroba conterra.es Y para todos los que quieran inicializar la tecnología FME tenemos cursos online básicos y avanzados para FME Desktop y FME Server también tenemos cursos especializados como Raster XML GML y otros y también brindamos cursos a medida según las necesidades de la empresa En nuestra página de formación se puede ver más información sobre el contenido duración y precios de estos cursos Hemos llegado al final de la presentación queremos invitarlos a todos a realizar sus propias pruebas y convencerse de estas cinco razones para utilizar FME Si tiene alguna duda o pregunta sobre esta presentación o sobre la tecnología FME en general no duden en escribirnos a fme arroba conterra.es Con mucho gusto vamos a responder Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego